Hola, soy Luis de Huesca. ¿Controla Flecha Suprem la monilia en el almendro? La monilia es una de las enfermedades más relevantes del cultivo del almendro por los daños y las pérdidas que causa y que está ocasionada principalmente por un hongo ascomiceto, la monilia laxa. Por ello, desde Ascenza se han desarrollado ensayos junto a Lieta de Lleida para comprobar la eficacia de Flecha Suprem frente a monilia, obteniendo unos resultados muy buenos traducidos en una alta eficacia de esta solución frente a este hongo. Para un buen control de monilia se aconseja efectuar la primera aplicación en el inicio de la floración, con un 20% de flores abiertas aproximadamente y seguidamente con otra intervención en caída de pétalos o al 80% de flores abiertas si se trata de variedades muy sensibles a esta enfermedad. Tú decides Ascenza porque eres imparable.